En este vídeo aprenderemos cómo realizar un cierre contable en Odoo. El cierre contable es el proceso que nos permite cerrar o cancelar las cuentas de resultado y llevar su resultado a las cuentas de balance respectiva. Para entenderlo mejor recurramos a un ejemplo. Aquí tenemos un balance o estado de situación financiera. A la izquierda tenemos el activo y a la derecha el pasivo y el patrimonio. Mi total activo suma 150 y el total pasivo y patrimonio 70. Cualquier contador que ve este balance nos va a decir que está mal. El activo tiene que sumar lo mismo que el pasivo y el patrimonio. Entonces esa diferencia de 80 está en nuestro estado de resultado. Esos 80 son nuestro resultado del ejercicio. Si acá ponemos 80 vemos que ya está cuadrando nuestro balance. El resultado nos muestra la totalidad de ingresos y gastos. Lo que nos da la utilidad del ejercicio. El proceso de cierre contable consiste en llevar estos saldos a cero transfiriéndolos a una cuenta de balance. Es decir, en lugar de figurar en nuestro resultado del ejercicio, ahora va a figurar en nuestro resultado acumulado. ¿Cómo hacemos eso? Si queremos llevar estos saldos a cero, tenemos que comprender de dónde salen estos saldos. Estos saldos provienen de los registros contables. Por ejemplo, aquí tenemos los registros contables que han generado este informe de resultado. Tenemos una cuenta de ventas y dos registros de gasto. Preciso que solo estoy mostrando los registros contables de las cuentas de resultado. Esto no es un asiento contable porque si no tendría que estar cuadrado. Viendo esto podemos darnos cuenta que para llevar a cero este estado de resultado tendría que realizar un asiento contable en donde yo extorne cada una de estas cuentas o de estos saldos. Aquí abajo he realizado ese asiento. Registro las ventas. Si su saldo aparecía en el haber, ahora lo consigno en el debe. Lo mismo con los gastos. Si los tenía registrados en el debe y me daban un saldo deudor, ahora en mi asiento de cierre los registro en el haber para tener un saldo cero. Sin embargo, este que es un asiento contable tiene que estar cuadrado. Esa diferencia, que al final es mi utilidad, la voy a registrar en una cuenta de balance. Registro esa diferencia en mi cuenta de balance y son estos 80 resultados acumulados los que ahora van a aparecer aquí en mi balance. Es por ello que después de aplicar nuestro asiento de cierre, nuestro estado de situación financiera o balance sigue cuadrado y nuestro estado de resultados se fue a cero. Lo que hemos visto en este ejemplo es cómo cancelamos los saldos de las cuentas de resultado, las cuentas de ingreso y gasto, transfiriéndolas a una cuenta de balance. Hasta aquí el proceso es sencillo. Sin embargo, según la legislación de diferentes países, se puede requerir u obligar que este asiento de cierre se realice por partes, con saldos intermedios. Por ejemplo, en la legislación peruana nos exigen escoger entre una de dos maneras de cierre contable y las vamos a ver a continuación. Cabe resaltar que el proceso de cierre de Odu contempla todos los casos que puedan haber en las distintas legislaciones. Hemos hecho la prueba con cierres contables en los distintos países donde tenemos operaciones y funciona sin problemas. Para este ejemplo vamos a tomar el caso peruano con las cuentas contables peruanas que a nuestro parecer tiene uno de los cierres un poco más trabajosos. En la legislación peruana nos dan dos alternativas para cerrar. Según el tamaño de la empresa puede ser obligatoria una u otra. Primero les dejo el asiento de cierre que teníamos hace un momento. Hacerlo en un solo asiento sería más fácil, pero en Perú tenemos solo una de las siguientes opciones. Opción 1. Asiento de cierre usando la cuenta 89. En este caso vamos a cerrar la totalidad de cuentas de resultado contra una cuenta intermediaria que va a ser la cuenta 89. Así utilizamos la cuenta 89 que en Perú es la de determinación del resultado del ejercicio y aquí consignamos la diferencia que sería nuestra utilidad. Ahora, para cancelar esta cuenta 89 que es solo una cuenta intermediaria, igual hacemos otro registro donde la cancelamos. Si tenía saldo acreedor, aquí vamos a registrarlo en el debe y lo transferimos al resultado acumulado que es una cuenta de balance. Al final tenemos el mismo resultado obtenido en el asiento de cierre del primer ejemplo, solo que hemos usado una cuenta intermediaria. La segunda opción es hacer un asiento de cierre usando todas las cuentas de la clase 8. ¿Qué significa esto? Vamos a tener que usar de la cuenta 80 hasta la cuenta 89 cerrando por partes. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar la cuenta 70 y la cuenta 63. Es decir, estamos usando cuentas intermediarias pero en partes y la legislación nos dice exactamente qué cuentas se tienen que cerrar con qué cuentas intermediarias. Es decir, hay una norma que nos dice tales cuentas de ingresos y de gasto, que no son estas necesariamente, se tienen que cerrar con esta determinada cuenta intermediaria. Por ejemplo, primero vamos a cerrar estas dos cuentas. Las tenemos aquí. Pero en lugar de cerrarlas directamente contra una cuenta cuenta 89 o 59, vamos a usar una cuenta intermedia que es la cuenta 82, por ejemplo, donde enviaremos esa diferencia. Luego, esa cuenta 82 también se va a cerrar, pero esa cuenta 82 se cierra junto con la cuenta 62, que es la que tenemos aquí, de gasto, y ambas se cierran contra la otra cuenta intermediaria que es la 84. Luego, esa cuenta 84 también tenemos que cerrarla y se va a cerrar contra la cuenta 89, resultado del ejercicio. Y finalmente, esta cuenta 89 también se tiene que cerrar transfiriendo el resultado del ejercicio a una cuenta de balance. Al final, tenemos en cualquiera de los casos el mismo resultado. A estas alturas, ya nos damos cuenta que, no importa el método de cierre, al final se cierra siguiendo una secuencia. Y esa secuencia está dada por las cuentas de cierre o las cuentas intermediarias. En este primer caso no hay cuentas intermediarias, pero en este segundo sí, hay una cuenta intermediaria. Y en este otro caso pueden haber más cuentas intermediarias. Entonces, las que deciden la secuencia del cierre son justamente esas cuentas intermediarias. Primero, se van a cerrar todas aquellas cuentas que se cierran, en este ejemplo, con la cuenta 82, que vamos a ponerle secuencia 1. Así determinamos el saldo de la cuenta 82. Y luego, como secuencia 2, ponemos a esta misma cuenta 82, más las otras cuentas que se cierran con la otra cuenta intermediaria. Y así, sucesivamente, vamos determinando el orden en que se va a ir cerrando y qué cuentas se cierran con cada cuenta intermediaria de gestión. En este ejemplo, estamos cerrando tres registros contables, con tres cuentas diferentes. Sin embargo, en una contabilidad puede haber cientos de miles de registros contables. Hacer estos asientos de cierre se convierte en una tarea realmente tediosa. Odoo nos ayuda a que todo este proceso se haga de forma automática. Sin embargo, tenemos que configurar bien dos cosas. Primero, la secuencia de cierre que va a seguir. Y segundo, qué cuentas son las que se van a cerrar en cada una de estas secuencias. Así tenemos que determinada cuenta intermediaria de gestión tiene secuencia 1 y se va a cerrar con tales cuentas. Entendiendo esto, vamos a poder configurar en Odoo cualquier proceso de cierre en cualquiera de las jurisdicciones donde estamos presente. Dicho esto, en el próximo video veremos cómo configuramos o cómo le indicamos a Odoo justamente esta secuencia y qué cuentas se cierran en cada secuencia. Hasta el próximo video.